El clima extremadamente seco de la mayor parte de Egipto ha permitido que se conserven multitud de fragmentos de papiros muy antiguos, con textos de hace milenios escritos en griego. Uno de estos papiros, descubierto en las proximidades de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco, contiene una oración singular, y no es cualquier oración, sino una plegaria que continuamos rezando hasta el día de hoy, dedicada a la Santísima Virgen María. Proyecto Dominus Tecum presenta, la oración más antigua recitada a la Santísima Virgen María. El papiro demuestra la existencia de la primera oración mariana conocida, una prueba más que la oración siempre ha sido uno de los medios que tienen los cristianos para comunicarse con Dios. El himno escrito en latín se titula Subtum Presidium, que significa bajo tu amparo, convertido hoy en día en una de las oraciones más populares de la Santísima Virgen María. Escrito originalmente en griego, esta oración era usada en el siglo III en la liturgia de Navidad. Lo sorprendente es que esta oración ha sobrevivido hasta nuestros días. Cabe destacar la presencia del término teotokos en griego, que significa madre de Dios. Dos siglos después, en el concilio de Éfeso, se reconoció de forma solemne que este título era adecuado para declararlo dogma de la Virgen María. En cuanto a su origen, el papiro data del año 250 d.C., y es simplemente el más antiguo punto en el cual se ha podido verificar el uso de esta oración. Esto no significa que esta oración no haya existido antes, ni que no haya habido otras devociones marianas en uso. Para entonces, el emperador Constantino ni siquiera había nacido, ya que él nació en el 272 d.C. y murió en el 306 d.C., lo cual derrumba todas aquellas teorías que sostienen que Constantino introdujo las devociones marianas en la iglesia basado en prácticas paganas. Esta es la prueba tangible que la devoción a la Virgen María puede ser encontrada en la iglesia primitiva. Así que en nuestros momentos de necesidad, recurramos con confianza a la maternal intercesión de la Santísima Madre de Dios. Aquí les dejamos la oración en latín y en español para que puedas aprenderla. Por favor, oren siempre por nosotros, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.